Bueno mis celerinos, antes de empezar con el video y con mi intro super apetebrórico Vean estas imágenes, véanlas, véanlas, véanlas Esto le sucedió a un suscriptor, no sé qué tipo de bug sea este Camisa de criatura espacial, sé que eso te lo da el Halloween 1839 Yo lo que creo que es un hack de donde descargó el Terraria Y se lo metió el güey un tipo de códigos y se lo chingó en una parte y vámonos así de fácil Pienso que es eso, porque el Terraria en sí no creo que haga esto Díganme ustedes si saben algo al respecto, déjanos en los comentarios si saben algo al respecto Y ahora sí, empezamos con el video ¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis celerinos Estamos en un nuevo video de Terraria Primero a mandar saludos de los cuales muchos se quejan, no se crean, no todos se quejaron Pero a mandar saludos del capítulo anterior A ver, un saludo para Marlon Jonathan Morguepp.h También, a ver, estoy leyendo los comentarios desde mi compu Ustedes piensan que nomás tengo el celular, pero sí tengo una laptop que más o menos me ayuda Es con la que edito la voz Bueno, grabo la voz a... grabo la voz en... Aparte No, crean que nomás la escucho así como así, no Yo la grabo aparte A ver, saludos para Crash Warriors Un gran saludo para ti, carnal A ver, ¿quién más? ¿quién más? Saludo para Coe Play Salúdame, puto Salúdame, perro ¡Cállese, perro! Dímelo, puto Dímelo, perro Salú... Salúdame por alá Un saludo 418 Un saludo a la... ¡A Luke Edmar! ¡A Luke Edmar! Ya pues, ya, ya, párale Un saludo para Rafinator Pro No más, creo que van a ser muchos saludos este capítulo Un gran saludo para Brian Sousa Yo soy el Brian, cállate, pinche Brian Un gran saludo, súper saludo y todo A Gamboa 28 A JawsGamer12 Un gran saludo para a ustedes Grandísimos Me acuerdo cuando antes ya ni mandaba saludos Ni nada Era un pobre innato ahí Pegado a YouTube No más a lo idiota Pero va a hablar con todos Un grande apoyo Es... Y es grandísimo Un saludo para Aldo Fabricio Díaz Vidrio Creo que este capítulo va a ser de saludos Nada más Ya, güey, ya te saludé Crash Warrior No lo vuelves a poner Ah, no te... A te creas No te creas, güey No te creas Ese Gavinator Sí Casémonos, cabrón Casémonos, Gavinator Vente Yo pongo la boda Yo la pago mejor Un saludo para Matsiguito Matsiguito Creo que a ti ya te había saludado, carnal No me, carnal Rafinator Pro Ya, ya te saludé, carnal Tranquilo Ya, ya puedes estar tranquilo Ahora sí Vamos, dos minutos De puro pinche saludo Y a lo estúpido Vamos a hacer ahora las Tipo trampas O lo que tenemos que hacer Para poder Matar O bueno Para las hordas Del... Halloween Porque es la... La consiguiente Sí, es la consiguiente Vamos a ocupar unas buenas cosas Primero Para que no se confunda Y no nos vayan tanto Tenemos que ir con esta vieja Que es la... Dreadas Si no me equivoco Nos vende esta... Ah, nos vende las... Ah, las brillantes Uh, pero no Las semillas de calabaza Las compran, ok Al comprarlas Las empiezan a poner en... Tierra que viene siendo... Con... Ay, ¿cómo se llama? Tierra, tú, tierra, 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 tú Este pasto en pasto Porque nos van a dar calabazas Y necesitamos calabazas Tienes que ponerlas nada más Estos cabrones Como chingan Y estas calabazas Sí, tengo un chingo de cosas No pregunten por qué Ahorita les digo por qué Nos vamos a las partes de abajo Y ya nos va a salir El... Su invocador Que se invoca con trita de calabaza Cinco de ectoplasma Y lingote sagrado De lo cual Tengo todo, cabrón Si no me equivoco Lingote sagrado Tengo un putero Y este ectoplasma Necesito Necesito mucho ectoplasma ¡Ah! Los gusanos trufa Ahorita No... Vamos... Bueno La trampa Sí me sirvió No es muy eficiente Eso sí les digo No es muy eficiente Como yo esperaba Pero voy a hacer Esta trampa Para esta invocación De Halloween Para que no me estén Pregunte ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste aquello? Para que no me estén preguntando ¿Cómo hice esas cosas que les voy a enseñar? Primero Esta es la que nos suelta el golem Esta arma Sus balas son estas No mames Hace un total casi de daño de 100 Esta la vamos a ocupar para la horda Vamos a ocupar estas tres armas La mini tiburón La escopeta Y la striker Que no mames Es una chica... Esa sí la vamos a ocupar mucho Mira 200 de... No, no, no Primero Vas a poner pinchos Sí son pinchos ¿Verdad? Pinchos 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 Vamos a poner en esta parte Muchos pinchitos Porque lo... Porque si se dan cuenta No podemos atravesarlos ¿Verdad? No, no podemos Ahorita les voy a enseñar un truquito Para que lo vean Y no me estén preguntando Y pregunten Creo que esto lo hubiera hecho En la mañana Güey Porque van a estar Ataquenme 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 Enfádenme 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 No, no, no Me castran Güey Me castran Por eso puse En la entrada de la casa A un... Pues Algo Los tapé Porque si no Estas mismas trampas Los matan los babosos Si así están de baboso Los güeyes No necesitamos tanta Con esa está perfectísima Sí, está perfectísima Toda esta Lo bueno que aquí tenemos Lo que viene siendo Nuestros corazoncitos Que pues Vamos a venir A los corazoncitos Pues a recuperarnos Mucha vida Cuando lo necesitemos Eso es muy cierto Como les digo No cruzan las balas Para nada La mecánica Nos vende Estas cosas Que son activadores Para... Permite activar Y desactivar A bloques sólidos Ay cabrón Mira que ahora está aquí El perro Ándale putón Dímelo puto Estas los ponemos Directamente En las trampas Ok Ay puta madre No se pueden quitar Así como así Se tienen que quitar A huevo con esta cosa ¿Cómo se llama? Este maldita Pues pinzas Hay que decirle Señor pinzas Pero sí Para que Luego Si hubiera hecho La trapa Antes Me hubieran preguntado Si, guilleres Que como hiciste eso Es que ya te adelantaste Es que esto También quería enseñarles A hacer La trampa Otra trampa Para conseguir más rápido Los mapas del pirata Porque los vamos a necesitar Porque Es un bug Ya vi que es un bug Se supone que Los piratas Se tienen que invocar solos Solitos Solitos Pero no No se invoc No se han invocado Para nada Así que Tenemos que invocarlos nosotros De la forma De conseguir El Uy Se me olvidó algo Se me olvidó algo Vámonos rápido Para conseguir Esto ¿Cómo se? Güey Ya es de día Casi es de día Para que ya me dejen en paz Vamos a ocupar la palanca La palanca La palanca Y vámonos Nada más la palanca Es lo único que necesitamos De a huevo Tengo que Creo que voy a hacer lo mismo De ahí De los sólidos Para desactivar Y activarlos Yo nada más Ni los NPC Aquí tengo lo bueno Que aquí tengo un chingo de vida Que vamos a tener que recuperar A cada pinche ratito Porque Como les digo Hacen eso Ahora las interconectan Con pues Con este La llave inglesa Con alambre Como en Minecraft Que esto La redstone Y la mano Pues bueno Esa parte Esa parte Vamos a ponerles Tirar una para arriba Ya déjenme en paz Perros Ah que la verga Es lo que me caga Ponerme esa cosa ahí Porque Es el pinche problemón Ahorita les enseño La granja del trufa La hice muy muy chiquita O compacta Por así decirlo En los comentarios Si Ya mismo le contesté Que Si es bueno Hacer la De Esta La de ¿Cómo se llama La de Ay wey Puta madre Me caga esto Me caga esto La que me estaban diciendo De llenar La selva Si Se puede Se puede Se puede Pero no Yo quise hacer esa trampa Nomás por Pinche deseo Nada más Si no hubiera hecho Lo que ustedes me dijeron O le hubiera comprar La Que te vende El El Solucionador O algo así se llama Que te la vende La cabrona esta Del Que te vende El teletransportador Miren Les voy a decir Ponemos esto Vamos a alargar Un poquito más Las putas señales Si no Yo sé lo que les digo Hay que alargarlo Un poquito más Vamos a poner esto Y a ver Chinguen a su madre Ponemos esto Aquí Me creerás Que no lo puedo poner En Bloques En estos Pinches bloques Me lo creerán Me lo creerán Ay Que Que vergas Con esto Cabrón A ver A ver A ver Y se desactivan De aquí lo que vamos a hacer Es quitarlas Quitarlas Quitar 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 Y quitar Déjenme paz Perros Pone que no me tienen que ver Porque tengo esta pinche armadura Y como se dan cuenta Como les dije Ay cabrón No, no, no Sube, sube, sube No podemos atravesarlas antes ¿No? Ahora sí podemos Perro Ahora sí podemos Y esto Se va a quedar activado Todo el pinche rato Ahora vamos a quitar los pinchitos Porque ya No los ocupamos de aquí Nomás los pinchos No quiten el cable El cable Ahí Déjenmelo En paz Ahí cabrón Pero sí Es la forma En la que Nos va a ayudar muchísimo Más porque Por el pinche árbol Que Que está ahí Tenemos que llegar a fuerzas A la horda 15 Para que nos suerte Unas buenas armas Y luego de ahí Irnos a la otra Bueno En sí tenemos que Farmear la espada Está la de La espada De Jinete O algo así se llama Esa espada La tenemos que Farmear Por el hecho De que la ocupamos Miren Nada más Hacemos esto Esto Activamos Activamos Y el pinche cagadero Que empieza a ser Son No No son poquitas No ¿Cuáles poquitas? Vean como se multiplican A lo idiota Wey Ya desactívala Por favor Ya desactivo Porque aquí tengo Esto Vean el pinche daño Y luego el daño De esta pinche arma Que daña un putero Esta pinche Me encanta Esa puta arma No sé por qué Pero me encanta La striker Lo malo es que Estos pinchos Dañan un chingo Esos picos Ah Otra cosa Ya conseguí el picorucho Ese pico Te lo suelta el golem Lo tenías que Lo tienes que farmear De a huevo Solo por el hecho De que Porque estoy diciendo Mucho Solo por el hecho No sé No sé Solo por la cosa De que De que ¿Quién creen? Espérame Perfecto Todo está bien Todo correcto Y yo que me alegro No sé si ir A enseñarles Cómo hace la otra granja Ah Que la verga Aquí no puedo pasar Si No No lo sueltes Wey Que vergas ¿Por qué vergas Lo sueltó? ¿Y por qué Vergas Está Pinche Destruyidero Dice En mi casa Wey Ah Pinche Siler Háganse a la verga De aquí No No es que era En mi casa Ay Dios mío A ver Se pone Vamos a agarrar Estas Las trampas De dardos Vamos a dejar Estas Vamos a Vamos a Dejar esto Por aquí Que esto Ya no lo ocupamos Dejar esto Por aquí Esto ya no lo Ocupamos Hay cosas Hay cosas Que ya vamos A dejar Para irnos Para enseñarles La otra granja Que es para Conseguir AFK Eso si les digo AFK Completamente Para conseguir Nada más Y nada menos Que estas cosas De los mapas Del pirata Porque lo necesitamos Invocar a los piratas Para que nos llegue El último NPC Si Nomás nos falta Un pinche NPC Que no llega Por la culpa De que Hay un maldito bug Que como les digo Ese es el bug Es el bug De no sé No invoca La invasión Pirata Y eso si Yo ya estoy esperando Con Ansel A 1.3 Porque ya Como que ya Sobre esta serie Entonces nos falta Unos buenos capítulos Ustedes piensan Que el Duque Fitzgerald Me va Me va Me va A hacer mierda Pero están muy Muy equivocados Al que va Voy a hacer mierda Es al gol Al Duque Fitzgerald Ustedes van a ver La estrategia Que voy a utilizar Si no viene La segunda temporada Error Errorsísimo No haber visto La segunda temporada Porque ahí Mato al Duque Fitzgerald Sin pedo Si me dañaba Si me dañaba Pero pues Es normal Porque sus ataques Son muy poderosos Pero hay una forma Chingona Para matarlo Chingoncísima Chingoncísima Nada de estar corriendo Lo estúpido No Hay otra forma Lo cual se las voy a enseñar Igualmente Aquí Ay cabrón Que pedo con esto What the fuck No, no Corre, corre, corre Aunque los mata La primera Con esta pinche arma Lo que me encanta De esta arma Dispara Como 4 o 5 Pinches balas Pero los mata La verga Compa La verga La verga La verga Puro pinche cartel De santa La verga La verga Mira Ya está hecho Esta me dio Y me faltó traerme Fuck Me faltó traer una cosa Mierda Que pendejo estás Siler Si Que pendejo estás Que pendejo estás Mi Siler Que pendejísimo We No No los pongas De ese lado De este lado Si Ahí está Y Ay wey Que pendejo Me está estorbando Este Es que no necesitamos Tan grande 3 Nada más 3 A ver Vamos a poner Abajo Es que necesitamos Hacer una zona Que zona Mi cabezona No No se crean Necesitamos hacer Una zona Acá arribita Acá media Arribita Que se note En el cual Tenemos que hacer Agua infinita En esta En una partecita Porque al estar aquí Y al escuchar la música Y al estar en el agua Los monstruos se vienen Los monstruos del agua Y como estas cosas Se activan Vamos a activarlas En juntas A ver Los empieza a matar Esto Todo esto Todo esto Y esa FK No tienen más que Estar aquí un buen rato También podemos poner Pincho si ustedes quieren Pero pues así Una normalita No necesitamos Tanta mamada La verdad La verdad Vamos a dejar Esto aquí Esto aquí No Está muy bien Está muy bien Esto Y ya Con esto Ustedes Lo que van a hacer Es aquí Hacer un Agua infinita Como esto Vamos a activarla Vamos a activarla Como lo van a matar Al pobrecito Pero necesitamos Agua infinita Por el hecho De que Estas cosas Se activan Solito No se si es Más para adentro Creo que lo vamos A hacer más adentro Ahí voy Ya no Acuerdo como Dicen en la serie Anterior Pero si se necesita Hacerla más adentro La hacemos más adentro Pero Se nos olvidó El balde Que pinche Sile tan pendejo Es la única La voy a hacer Fuera de cámaras Igualmente Pero bueno Vámonos hasta abajo Porque van a ver La granja Que hice acá abajo Que es con los Con estas cositas Con esto Súper trampas De dardos Pero puse Cuatro juntas Las cuatro juntas Pero Gracias a los De activos A los A los A los Como les dije Ahorita Hacer la trampa De arriba De los pinchos Igualito lo hice Pero esta Está muy diferente Y claro Y no se va a ver No se va a ver Tanto Pero mucho El izquierdo Está así Ustedes nomás La aprietan Alargan la señal Aquí está mi botón Y vean Están dardos A lo estúpido Los mata Claro Este güey Ya lo van a matar Quítate la verga Un mapa triptico Me están soltando Mucho este pinche mapa Que no lo necesito Y así están Y esperaba Que llegue el trufa Si lo quieren Más fácil Mucho más fácil Lo que pueden hacer Es Ir Con ¿Dónde está Esta pinche vieja? Ya se me perdió Ya se me perdió No neta ¿Dónde está? Ya la mataron ¿Verdad? Y no ha aparecido ¿Verdad? No No está Bueno Primero tienen que Comprarle solución A este güey Que es esta La solución Azul Obscura Ah También No 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 Mames Nisto ¿Quién me manda El solidificador? No me digas Que me la vende Esta hija de la puta No me lo digas Que me la vende Esta vieja Que no Quiere aparecer No si está ¿Dónde está? ¿Dónde está desaparecida La pinche vieja? Miren Miren hasta Donde está Si está Ah me traje La trampa de golem Para acá Con el pico Con el pico rucho No se lo pueden traer De lo chingón Vengan para acá Perros Ustedes dos ¿Qué están haciendo juntos Perros? El solidificador Necesitamos Esto Esto El Crentaminator Eso es para Se usar con las soluciones Y es para Ay no puedo comprar Porque no tengo Teletransportadores Y si Para eso funciona Y lo van a ocupar Muchísimo Por si quieren Convertir biomas A ver el solidificador Creo que lo tengo Que poner aquí arriba Porque no cabe Ese solidificador Van a ver Para qué sirve Sirve para unas buenas cosas Pero Sirve para hacer El bloque de Slime Les dije eso Del bloque de slime Porque quiero hacerle Su casa Con este Pinche bloque La neta Está muy Perrísimo Hacerles este bloque Para llegarles A hacerle su casa La vamos a hacer Yo creo que aquí mismo Aquí mismo A partir de Este bloque Porque Porque yo lo De aquí hasta La infinita Hasta que podamos Voy a hacerle Su casita No va a estar Muy 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 Eso es cierto No va a estar Muy 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 Pero si van a tener Lo suyo Mira Donde está la pared Si tiene que ver Pared Ah No empieces No empieces No empieces No empieces Déjame en paz Maldita lentidad De mierda Cuando hay un chingo De objetos Ya descubiertos Donde está La pared Aquí está La pared De Bloque de slime Y ya Podemos hacerla así Y va a quedar Mucho Pero bueno Misilerinos Vamos a acabar Este capítulo De Terraria Espero que les haya gustado Muchísimo Ya vieron Unas buenas trampas Que necesitamos Para ¿Cómo se llama? Esta pinche Esta pinche Esta pinche Me dieron de luna de calabaza Para hacer la luna de calabaza La tenemos que hacer Ya vieron Esta trampa La podemos hacer doble Eso es cierto Pero no sé Voy a ver Voy a ver Si la hago doble Voy a ver Si queda chinga Chida La hago doble Abajo Pongo otros más Activos Los desactivo Y va a quedar Muy bien O activo los de arriba No, no Es que no Si activo los de arriba No le voy a poder Pegar con las armas Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que les dan Like Lo compartas Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós